La Virgen de Guadalupe es sin duda uno de los símbolos más religiosos y tal vez el principal símbolo religioso de los mexicanos. Su fecha a festejar es el 12 de diciembre, día al cual acuden millones de peregrinos a la basílica ubicada en la Ciudad de México a entregar sus peticiones, oraciones y aportaciones para la Virgen. Lamentablemente toda esta creencia está cimentada sobre eso mismo, creencias. Así que si eres una persona muy religiosa te recomiendo que no veas este video. Gente sean bienvenidos a mi clan, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y antes de comenzar quiero invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho y si te gusta todo lo relacionado a la historia, costumbres, datos curiosos y tradiciones de nuestro bello país. Y sin nada más que agregar, pues ya comenzamos. Durante mucho tiempo hemos llamado Tonantzin a la Virgen de Guadalupe o Guadalupe Tonantzin, pero estas premisas y nombramientos son completamente erróneos. No existe como tal una Guadalupe Tonantzin. La Virgen de Guadalupe es española y es una imposición de la iglesia católica. Tonantzin, en cambio, era de origen mexica. El nombre Guadalupe proviene del árabe Guadialup, que significa río de cantos negros o río de lobos. Todas las palabras que comienzan con Guad son árabes, como por ejemplo Guadalajara, que significa río de piedras, o río que corre entre piedras, o por ejemplo también Guadarrama, que significa río del arenal. Tras la conquista de México Tenochtitlán, los españoles destruyeron el Teocali de la diosa Tonantzin e instalaron en el Tepeyac un estandarte de la Virgen de Extremadura, España, justamente donde nació Hernán Cortés. Una virgen que tenía por lo menos 100 años de ser adorada por los españoles y que había aparecido a la orilla de un río llamado Guadalupe, y que por lo mismo la virgen se llamaba Virgen de Guadalupe. Pero la virgen que ellos traían no es la misma que todos conocemos. Hernán Cortés llegó a América con un estandarte de una virgen que cargaba un niño Jesús en el brazo izquierdo y un cetro de cristal en la mano derecha. Bajo sus pies se hallaba una media luna humillada, el símbolo del Islam. La Virgen de Guadalupe que hoy conocemos tiene una media luna bajo sus pies como símbolo de humillación a los musulmanes que invadieron España por más de 800 años. Por otra parte, Fray Juan de Sumárraga, arzobispo franciscano, quien dice la iglesia católica recibió a Juan Diego, jamás escribió sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. No existe documento alguno entre 1531 y 1548 que narre sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. De hecho, Fray Juan de Sumárraga escribió años después de 1531 lo siguiente. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque son menester, pues esta nueva santa fe tan fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el testamento viejo y nuevo, lo que pide y quiere es vidas milagrosas, cristianos humildes, pacientes y caritativos. La veneración de la Virgen de Guadalupe nació en la Nueva España entre el 1550 y el 1555, tras la muerte de Fray Juan de Sumárraga, a partir del arzobispado del dominico Fray Alonso de Montúfar, sí, el mismo que ordenó que se enterrara la Piedra del Sol. Fray Francisco de Bustamante aseguró en un sermón el 8 de septiembre de 1556 que la imagen fue pintada por un indio llamado Marcos, una imagen que inicialmente tenía una corona. La iglesia católica sostiene que las apariciones de la Virgen a Juan Diego están narradas en un códice llamado Nican Mopohua, que en español significa aquí se narra o aquí se cuenta, lo cual es completamente falso, pues los códices no eran escritos, ya que los mexicas no tenían una grafía, es decir, no sabían escribir, y mucho menos con el alfabeto europeo. El Nican Mopohua es un documento escrito en 1556 en Náhuatl con alfabeto europeo y se le atribuye a un indígena al que llamaban Antonio Valeriano. No obstante, no hay pruebas de la existencia de dicho personaje, ni siquiera de Juan Diego. Pero exactamente, ¿por qué se le empezó a llamar Tonantzin a Guadalupe? Para eso, primero hay que entender quién era Tonantzin, también llamada Coatlicue o Tosi. Era la madre de todos los dioses. Los nativos mesoamericanos la llamaban nuestra madre, nuestra abuela, nuestra madre tierra. Decían que traía una cuna a cuestas como símbolo de cuidar a sus hijos, o sea nosotros. Miles de peregrinos acudían al templo ubicado en el Tepeyac antes de la llegada de los españoles a adorar a Tonantzin. ¿Escuchaste bien todos los títulos que le daban a Tonantzin? El respeto e idolatría que le tenían los nativos era demasiado. Los españoles no iban a permitir que un ídolo, como ellos llamaban a las deidades mexicas, tuviera más atribuciones y respeto que incluso su misma virgen. Es por eso que al derribar el templo de Tonantzin en el Tepeyac, ahí mismo impusieron a la Virgen de Guadalupe. Para que con el tiempo olvidaran a Tonantzin y adoraran a Guadalupe. Los nativos seguían acudiendo al Tepeyac, pero en realidad ellos nunca le llamaron Guadalupe, porque no estaban adorando a Guadalupe, ellos seguían adorando a Tonantzin. Era algo extraño, ya que había iglesias de Guadalupe por doquier, pero específicamente acudían al Tepeyac, e incluso venían en peregrinaciones desde muy lejos del centro de la Nahuac. ¿Pero en qué nos basamos para afirmar que los nativos no adoraban a Guadalupe, sino que seguían adorando a Tonantzin? Juan de Torquemada en su obra Monarquía Indiana nos relata, pues queriendo redimir este gran daño a nuestros primeros religiosos, que fueron los primeros en entrar a esta villa inculta, determinaron de poner iglesias en Tonantzin, junto a México, a la Virgen Sacratísima, que es nuestra Virgen y Madre. Esa fue la estrategia implementada por los españoles, que al principio no les funcionó, y así nos los relata Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y ahora que está edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que también la llaman Tonantzin, y vienen ahora a adorar a esta Tonantzin de muy lejos, tan lejos como de antes. Ahora entiendes la razón del por qué llaman Tonantzin a Guadalupe, que en realidad es falso, Tonantzin y Guadalupe eran dos cosas diferentes, pero con el tiempo los españoles lograron su objetivo, que era evangelizar a la población sin siquiera darnos cuenta. La fe es algo importante para muchos de los seres humanos, pero una fe infundada es peligrosa para el pensamiento y para el desarrollo de nuestra misma identidad, por consecuencia si es necesario cuestionarnos lo que creemos. Pero bueno, cuéntanos, ¿tú qué piensas de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué piensas de Tonantzin? Porque no podemos llamarla Guadalupe Tonantzin, o podemos hacerlo pero no tiene razón de ser. Dinos tú qué piensas, haznos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios, nos interesa mucho leerla. Estuviste en el Mi Clan, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces. Mi nombre es Leo Salazar y nos vemos en una próxima edición. Chau chau. Chau.